Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Son las doce del mediodía con dos minutos La temperatura en veintinueve grados centígrados Muy buenas tardes Es un gusto poder saludarles ya En este miércoles mitad de semana Diecisiete de agosto del año dos mil veintidós Está transcurriendo Al menos así lo siento yo Muy rápido este mes Que da paso o dará paso Al mes de septiembre y al mes de las fiestas patrias Fiesta en Piedras Negras en todo México Obviamente porque son fechas importantes Para todos nosotros como mexicanos Así es que poco a poco está transcurriendo el calendario De este dos mil veintidós Recién se dio el inicio de un nuevo ciclo escolar Clases cien por ciento presenciales Ya dejando un poquito de lado el tema de la pandemia Así es que ahí está la fecha exacta La fecha correcta hoy miércoles diecisiete de agosto Y dicho sea de paso pues felicitar a todas aquellas personas Que el día de hoy estén celebrando su santo Su cumpleaños, aniversario, fecha especial Pues le deseamos que la pase de lo mejor Desde estos momentos lo invitamos a que esté en contacto directo con nosotros A través de nuestro centro de mensajes Que ahí tiene usted en pantalla Ocho siete ocho uno veintidós 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 Y que yo aquí en mis manos tengo en físico Vamos a abrir la aplicación de WhatsApp Listo para que usted nos pueda enviar su mensaje Su comentario Su opinión acerca de la información que le vamos a estar presentando Y en este sentido le adelanto Le adelanto que en unos minutos más Aquí en el estudio de su programa El Reportero Urbano Estará como invitado Juan Olvera Velázquez El director de Imagen Urbana y Ecología Nos va a estar hablando pues de todo lo que se está haciendo En la ciudad, en los arroyos Con el programa de descacharización patio limpio Con el tema de la plantación de algunos árboles En fin, todo lo que tiene que ver a la imagen de Piedras Negras Pues lo vamos a estar platicando con Juan Olvera Vamos a aprovechar su visita aquí a este su programa El Reportero Urbano para platicar con él de lo que se está haciendo Pero también el día de hoy Pues platicamos con el director de Organismo y Obras Públicas Alfredo Lucero Montemayor Él pues nos habla acerca de estos trabajos Que han iniciado ya para reparar los baches Que se han presentado Producto de las lluvias que se registraron Durante el lunes de esta semana Y que fueron de acuerdo a los estudios Cuatro pulgadas de lluvia Lo que cayó aquí en Piedras Negras Y obviamente en algunos puntos de la ciudad En algunas calles, en algunas vialidades En algunas colonias Pues bueno, ya se están presentando Los famosos y molestos baches Pero ya cinco cuadrillas de imagen Perdón, de dirección de obras públicas Están, están obviamente ya atendiéndolos Y le voy a comentar también El tema de lo que significa Pues esto de participar En el Festival de Comidas Regionales Sigue muchas personas preguntándonos Si se puede solamente de una persona Si tiene que ser un grupo o no Puede ser de manera particular, individual O en grupo, en asociaciones Representando una escuela, algún organismo Y pues obviamente ha habido mucha, mucha respuesta Porque saben que es un éxito Es un éxito participar en este Festival de Comidas Regionales Que se va a estar llevando a cabo A partir del 13 de septiembre Pero que el registro cierra el 2 de septiembre De esto y mucho más Le vamos a estar platicando en este día Por lo pronto, ¿qué le parece? Si vamos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo Porque si bien algunos días No habrá probabilidades de lluvias Pues otros días aparecen nuevamente Se incrementan Y también le voy a comentar un poquito Acerca de esto que se ha estado publicando En redes sociales Perdón, sobre todo en Facebook De que en septiembre Los primeros días de septiembre Nos va a caer un frente frío Pero vamos a conocer precisamente Los detalles del pronóstico del tiempo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Vamos a darle a conocer Que de acuerdo al pronóstico del tiempo Hoy la temperatura máxima Podría estar alcanzando los 36 grados centígrados Tenemos actualmente 29 grados centígrados Cielo soleado Que no se ha cumplido Al menos en este sentido Tenemos un cielo todavía parcialmente nublado Por momentos se asoma el astro rey Pero la mayoría O la mayor parte de este día Al menos lo que llevamos Ha estado el cielo nublado Y esto hasta cierto punto Hace agradable un poquito el día Para esta noche Con cielo parcialmente nublado La temperatura mínima en 25 grados centígrados Los vientos aumentan Su velocidad de 5 Y ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora Provenientes del sureste Vamos al pronóstico extendido Porque si bien le decía Que hoy miércoles No hay probabilidades de lluvias Mañana jueves tampoco Cielo soleado Máxima de 36 grados centígrados Una mínima por la noche En los 26 grados centígrados A partir de este próximo viernes Y solamente el viernes Aparece nuevamente un 30% De probabilidades de lluvias Cielo soleado Máxima de 36 Mínima de 25 El sábado Desaparecen las probabilidades de lluvias Cielo completamente soleado Las mismas temperaturas Es decir Máxima de 36 Y mínima de 25 El domingo Parcialmente soleado Regresan las probabilidades de lluvias En un 30% La máxima En los 35 grados centígrados La mínima En los 25 grados centígrados Y para el lunes Con el mismo porcentaje De probabilidades de lluvias Es decir Un 30% Cielo parcialmente soleado La máxima de 36 La mínima De 25 Si checamos esta gráfica Podemos notar Que las máximas No rebasan Los 36 grados centígrados Ojo Este ya es Una muy buena señal Porque El 22 22 23 de septiembre Perdón De agosto Finaliza La canícula Es decir La próxima semana Terminan Los 40 días Más calientes Del año Le sigue Para quienes Le saben Al tema De la caniculita Otros días Con calor Pero Me atrevo a decir Que ya no va a ser Tan intenso Como cuando inició La canícula Y le decía yo Que platicamos Con Edgar Carballido El meteorólogo Del centro de prevención De desastres naturales Porque Pues obviamente Muchas páginas En Facebook Están publicando Que en septiembre Los primeros días Nos va a caer Un frente frío Y que saque su chamarra Y él nos dice Que efectivamente Los Frentes fríos Podrían comenzar En el mes De septiembre Pero que sus efectos Todavía no van a ser Bueno Para resumir No vienen los vientos Provenientes del norte Que son los que nos traen El frío Las bajas temperaturas No Simplemente dice Va a poquito A descender el termómetro Algunas probabilidades De lluvias Todavía para septiembre Ya sabemos que septiembre Llueve Sobre todo La noche del grito Independencia Cuántas veces No nos ha tocado Que llueve Entonces Si los frentes fríos Podrían iniciar En septiembre Sin embargo Esto no quiere decir Que ya tengamos Que sacar La chamarra La chaqueta La bufanda En fin No Simplemente serán Temperaturas Más agradables Para que usted Lo tome en cuenta Y no se alarme Porque en las fotografías De las publicaciones De Facebook De estas páginas Pues ponen a una persona Ahí con una chaqueta Y en medio de una nevada No 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 es para tanto No es para tanto Sabemos que la madre naturaleza Puede hacer lo que quiera Pero no Así es que Tome en cuenta Este comentario Que viene de Edgar Carballido Metrólogo del Centro de Prevención De Desastres Naturales Y este es El pronóstico del tiempo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Vamos rápidamente a conocer la actividad De los puentes internacionales Hay personas que ya nos están preguntando Pues bueno Le digo que por el puente internacional Número uno De acuerdo a nuestras cámaras Exclusivas Eh Son exclusivas De Super Channel Le digo que Pues hay Un poco de fila Un poco de fila Metros antes de llegar A las casetas de revisión Del lado americano Si tendrá usted que esperar Algunos minutos Le calculo yo Entre unos 10 A 15 minutos Para poder llegar ya Al otro lado A la ciudad de Igolpasa Estados Unidos Vamos ahora Al puente internacional Número dos Que haciendo el recorrido También con nuestras cámaras Exclusivas Le puedo adelantar Que el puente internacional Dos Está Pues también Con algunos vehículos Esperando para la revisión Eh Del lado americano Resumidas cuentas Puente internacional Número uno Cuestión de máximo 15 minutos Para que usted pueda cruzar De acuerdo a esta actividad Y el puente internacional Número dos También aproximadamente 10 minutos Es lo que nos dicen Las cámaras exclusivas De Super Channel dos Y ya que estamos hablando De ir a la vecina ciudad Igolpasa Le parece Si le doy a conocer El tipo de cambio Que se está manejando Ya en Piedras Negras Sin cambios importantes A la compra En 18 pesos Con 70 centavos A la venta 19 pesos Con 90 centavos Vamos a darle lectura A algunos de los comentarios Que nos hacen llegar A nuestro centro de mensajes Dice Hola buenas tardes ¿Sabes si Telmex Aún sigue en huelga? Tengo un mes sin servicio Y nada que vienen A arreglarlo No Ese mismo día Que estalló la huelga Fueron solamente unas horas Y después al parecer Todo se arregló Pero ya están trabajando De manera normal Lo invito a que haga nuevamente Su reporte A Telmex Para que le brinden El servicio Y no esté usted Batallando Y ya que estoy hablando Del servicio Rápidamente Antes de irnos a la pausa Que coraje Que algunas compañías De cable Que vienen con toda la intención De instalarse en Piedra Negra De brindar su servicio Pues estén haciendo No hay otra palabra Más que decirle Que cochinadas Están haciendo Ellos En algunos casos Espero usted Si también se vio afectado Como un servidor Pues se suben A los postes Para instalar Su alambrado Su cableado Pero cortan El de la competencia Si Están haciendo Algunos cortes De cable Para que la compañía La competencia Pues se empieza a fallar El usuario se moleste Como en mi caso Y luego llegan Y te ofrecen el servicio Ojo eh No se vale No se vale Que esta empresa Este haciendo esto Porque afecta A usuarios De una compañía Que está recibiendo Internet Que está recibiendo El sistema de televisión Por cable Y que nada más De buenas a primeras Se suban a los postes Y corten el cable Porque quien más Quien más se sube A los postes Hombre Así es que Pues que mal Que esta empresa Que quiere Pues llegar a piedra negra Si quiere posicionarse Si quiere ofrecer su servicio Este haciendo estas cochinadas 12 del mediodía Con 15 minutos Temperatura ya 30 grados centígrados Vamos a pausa Regresando Y hasta aquí Juan Olvera Para platicar con nosotros Los alimentos naturales Ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra Son pura mala vibra Este partido Se pone chatarra Intentan doblar A los del club Del antojo A fuerza de ingredientes Malignos Los alimentos saludables Son nuestros héroes Salvadores Recuerda revisar El etiquetado Haz ejercicio Todos los días Y disfruta De gran salud Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina El alcohol y el volante No se mezclan Tránsito y vialidad Están alerta Piedras negras Somos todos Feliz séptimo aniversario Super Channel 12 Y a todos los que trabajan En este reconocido canal Del norte de Coahuila Y sur de Texas Por muchos años Más de éxito Cordialmente licenciado Guillermo Ruiz Guerra Gerente General Del Sistema Municipal De Agua y Saneamiento De Piedras Negras Estaciones de servicio De alta tecnología Dispensarios certeros Y confiables Gasolina de calidad Y al mejor precio Servicio rápido Y confiable Cargar en Pemex Trae muchos beneficios Para ti Tu auto Y tu cartera Nuestro personal Está capacitado Para brindarte Un servicio De primera Contamos con Nueve estaciones En Piedras Negras Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Pemex Tu estación de confianza Arranca el juego Chapis Valencia La manda hasta La doctora Lucía Lista para atender A sus pacientes Y tira la bola a Juan Un chofer muy aguerrido Quien la lanza Hasta Constellation Brands Quien ganara Lau el vendedor De tacos Que atrapa la bola Y la avienta el guardia Y llego Somos un gran equipo Constellation Brands La cervecera que hace Estamos de regreso 12 de mediodía Ya con 17 minutos La temperatura es de 30 grados centígrados Y le comentaba Ya está aquí Juan Olvera Velázquez El director de imagen urbana y ecología Con el que vamos a platicar Rápidamente Primero los saludamos Juan como estas Bienvenido Buenas tardes Muy bien, muchas gracias Un placer poder estar aquí Y poder informar De todas las actividades Que la licenciada Norma Treviño Tiene a bien Llevar dentro de la dirección De ecología e imagen urbana Juan te parece Si iniciamos Hablando un poco De lo que Representa El que llueva En piedras negras La limpieza De los arroyos La boca de tormentas Es decir Todo lo que se hace previo Para que el agua de lluvia Pueda fluir de manera normal Si Ángel Bueno Como Desde un principio De la administración Viendo los trabajos A realizar En la misma Pues bueno La alcaldesa Nos pidió mucha atención En el tema De los pronósticos De lluvia Para poder atender Y limpiar Todos aquellos puntos En los que sabemos Que hay acumulación De agua Y son las boca tormentas En donde luego Se puede generar Un tapón En el que la misma basura Las botellas de PET Y demás Se pueda generar Y no deje correr El agua De manera natural De la lluvia Entonces en este sentido De acuerdo al pronóstico Las cuadrillas Van y verifican Las boca tormentas Igual Los arroyos Se hace la revisión Oportuna Para evitar Un taponamiento Y que se pueda salir El agua El agua Del caudal Aquí en las imágenes Pues bueno Ese es uno de los puntos Ese es un canal En el que corre agua Bueno Ya como te podrás dar cuenta Pues mucha basura ¿No? También es un llamado Aprovechar el espacio Para pedirle a la ciudadanía Que nos apoye Y que evitemos hacer Esta mala costumbre Porque lo único que hace Es dañarnos Principalmente Al sector En donde se hace esto Y pues a toda la ciudadanía Por el tema De las inundaciones Que inclusive Las hemos sufrido En el pasado Igual En el transcurso Del día Que estuvo lloviendo Fueron casi Las cuatro pulgadas Se sigue revisando Los puntos Los afluentes Para que corra El agua De manera normal Y no nos genere Un estrago Un estrago mayor Como pudimos ver El agua En los puntos Que ya sabemos Donde se estanca O donde de cierta manera Su nivel Sube Este Veinte Treinta Centímetros Bueno En el transcurso Del día Fue corriendo El agua El agua normal En este sentido Juan El reporte que tienes Es de que El agua Corrió de manera normal En los arroyos Si sin ningún problema Este Sin ningún contratiempo Se estuvo monitoreando Junto con protección civil Y el área De bomberos Para cualquier incidente Cualquier acción Que hubiera que tomarse Este Tomar las medidas pertinentes En ese sentido Juan El llamado que le haces A la ciudadanía A colaborar A participar En no Pues arrojar Cacharros Objetos en desuso A los arroyos Pues ha dado también Muy buenos resultados El programa De descacharización Patio limpio Que se ha implementado Desde el primer día De la administración De la alcaldesa Sí Así es Bien lo acabas de decir Con el objetivo De tener un medio ambiente Una ciudad cada vez Más limpia Desde el primer sábado De esta administración La alcaldesa Tuvo a bien instruir Generar el programa Patio limpio Un programa de descacharización El cual consiste En llevar dos tolvas A la colonia Al sector calendarizado Para que todo Aquel cacharro Que ya no Que ya no Que ocupa espacio Dentro de nuestros domicilios Y que el servicio De recolección De basura No se lleva Puedan depositarlo Hablamos Desde sillones Viejos Colchones Muebles Que ya no tienen Un uso Y que están generando Hasta un foco De infección En nuestros patios Porque bueno Con estas lluvias La misma acumulación Del agua La larva El zancudo Y bueno Lo que trae este zancudo De enfermedades Como el dengue Pues bueno Es que se busca Que todo esto termine En estas tolvas Para terminar De llevarlo A lo que es La Al relleno sanitario De esto Van 33 programas 33 programas De patio limpio En los cuales Estamos hablando De cerca de las 200 toneladas De basura generada Que se ha llevado Y que se ha Recolectado En el que bueno Ha habido muy buena Respuesta por parte De los vecinos Donde se instalan Vemos a las familias A niños Inclusive bueno Siempre se hace La invitación Para que puedan Acudir Del resto de la ciudad Que así pueda hacerlo En su vehículo Y llevar todo Aquel material Que ya no tiene Razón Y que se busca Que se depositen En las tolvas Y así evitamos Que también Que no acaben Ni en nuestros espacios Públicos Ni mucho menos En nuestros arroyos Pues adelántanos Juan ¿Dónde va a estar Patio Limpio Este sábado? Sí mira Este sábado Va a estar En punto de las 8 De la mañana En la En la colonia Periodistas En la calle De ahí En la calle Ferrocarril Esquina con el Callejón Río El callejón Río El callejón del río Ahí estarán Desde cacharros Utensilios Muebles en desuso Llantas y demás Pueden estar llevando Estas tolvas A partir de las 8 De la mañana Hasta las 6 De la tarde Ahí hay personal De las cuadrillas De ecología E imagen urbana Para ayudar Al ciudadano A bajar Aquella llanta Aquel electrodoméstico Aquella televisión O muebles Para poderlos depositar En las tolvas Ahí está Atención a los Residentes de la Colonia Periodistas Para que estén atentos Este sábado En punto de las 8 De la mañana Juan también Destacar el trabajo De limpieza Que se hace En plazas En parques Que es también Parte de la tarea De imagen Sí Este Mira las cuadrillas Hay muy La ciudad Cuenta con gente Muy trabajadora Con la camiseta Bien puesta Las cuadrillas A partir de esta semana Ya Empieza en su turno A partir de las 7 De la mañana Para Distribuirse a los Diferentes puntos De la ciudad Para su mantenimiento Y limpieza En especial Bueno Plazas Parques Jardines Espacios públicos Se da el mantenimiento Del corte Del barrido Este El mantenimiento Del área Del área de juegos En el cual Bueno Pues se le pide También el apoyo A la ciudadanía De mantener Estas áreas Limpias Y que nos ayuden Con el tema De la basura Porque al final Son espacios Son lugares De esparcimiento Para la familia Y que puedan Y que puedan Disfrutarlo Al igual que las fuentes Con las que cuenta La ciudad Bueno Se les da Un constante Mantenimiento Porque bueno Algunas de ellas Como sabremos Son de capacidades mayores El tema El tema de las bombas De la limpieza Del tratamiento De las mismas aguas Y ahorita Con el tema De la escasez De la misma Bueno Se busca Y se procura Tener esa misma Darle su tratamiento Para no estar Desaguando Y echando más agua Entonces es un tema Que se trae ahí Constante En las plazas Parques Y jardines De nuestra ciudad Para mantenerlos Dignos Para todos los Negropetenses Juan otro tema Importante Aquí en este Espacio De su programa El reportero urbano Hemos sido testigos De videos De ciudadanos Que han sido captados Justo en el momento En el que están tirando Escombro Basura En lo que ellos Pueden pensar Son basureros Clandestinos ¿Cómo andamos También en ese sentido El trabajo De la ecopatrulla Y de todo el personal? Si muy bien Lo has dicho Compañeros De los medios Nos han apoyado Y han captado Imágenes Cuando están tirando Desde una camioneta O desde una carretilla Basura Escombro En espacios públicos O en terrenos O lo peor aún En los arroyos De la ciudad La ecopatrulla Ha funcionado muy bien La ciudadanía La ha aceptado Muy bien Funciona Entra a las 8 de la mañana Y termina A las 12 de la medianoche En dos turnos Los cuales A través de Un teléfono Que comparto Con ustedes Para que Hagan una denuncia Denuncias totalmente Anónimas Pueden Tomar una foto Mandarlas por vía Whatsapp En el momento Procurará Esta ecopatrulla Asistir a ese punto Y poder Hablar con el ciudadano Que está haciendo Este daño Levantarla Y levantarle La infracción El teléfono Es el 878-155-7802 A este teléfono Vía Whatsapp Pueden hacer sus denuncias Ha habido muy buena respuesta La ciudadanía Ha usado Este teléfono Para poder Llegar a tiempo Y poder levantar Las infracciones Correspondientes Inclusive en algunos puntos Hemos llegado A erradicar Esos basureros Clandestinos Teniendo una inercia De trabajo Con los vecinos Que puedan hacer La denuncia O hablar con la persona Que está haciendo esto Para que no lo hagan Hay mucho trabajo Todavía por hacer Hay muchos basureros Clandestinos Que se limpian Y a las dos Tres semanas Vuelven a tirarnos Basura Pero bueno Es un tema Que seguimos Platicándolo Con los vecinos Seguimos insistiendo Con la ciudadanía Que nos apoyen Que al final Es un tema Piedras negras Es la casa de todos Debemos de cuidarla Y este es un tema De contaminación Que afecta En la calidad Del aire Y del medio ambiente De nuestra ciudad Juan nos pide Producción Si puede repetir Nuevamente este teléfono Al cual la ciudadanía Puede reportar De manera anónima En caso de ver Una persona Tirando basura Escombros En algún terreno Si con mucho gusto Es 878-155-7802 Ahí está El teléfono Juan Y que dicen Las personas Al momento Que son sorprendidas Infragantes Es decir Que argumentan Que ponen de pretexto Se me hizo fácil Si mira Lamentablemente Este Al momento de ver Un montón de basura Un montón de escombro Dicen No pues es que Pensamos que aquí Se puede tirar Bueno Aquí que se procede Se le levanta La infracción correspondiente Se le solicita Que eso que tiraron Lo vuelvan a levantar Y para que ellos puedan pagar Esa infracción Tienen que demostrar Que lo llevaron Al relleno sanitario Demostrando el ticket Donde así lo hicieron Para que así puedan Efectuar ellos El pago de la infracción Al corte De la semana pasada Estamos hablando De más de 75 Infracciones Infracciones levantadas A la ciudadanía Seguimos en ese tema Y al final Como lo vuelvo a repetir Es un trabajo De entre autoridad Y ciudadanía De mantener nuestros espacios Nuestras calles Y los terrenos De manera limpios Para que no nos genere Contaminación Porque esto trae La fauna nociva La generación De contaminación Y la cual bueno Pues afecta Nos afecta a todos Ahí está el número En pantalla Para que usted lo apunte Y pueda reportar A quien sea sorprendido De manera infragante Y tirando basura O escombros En algunos terrenos Ya para terminar Juan El revisado ecológico ¿Cómo andamos también? En el revisado ecológico Va bien Se siguen los dos puntos En el de la macroplaza Número uno A un costado del reloj Sigue funcionando Ese módulo Y el segundo módulo Que lo tenemos En recaudación de rentas Con el tema De la regularización De los vehículos Va bien Hay mucho Hay mucho movimiento En el tema De la regularización Con el tema De la verificación vehicular Y en el tema De acá del módulo Pues aprovecho Para hacer la invitación A toda la ciudadanía Quien hacía La fecha No lo haya hecho Puede aprovechar Cualquiera de los dos módulos Tanto el de recaudación De rentas Y el del que está En la macroplaza Número uno Para que puedan aprovechar Y hacer este servicio Que el único fin Es poder tener Una mejor calidad Calidad del aire Y no llegar A como en otras ciudades Como Metrópolis Como la Ciudad de México Que empiezan ya Con un ciclo De no Hoy no circula Entonces estamos Piedras negras Está catalogada Dentro de las fronteras Con una calidad Del aire Calidad del aire buena Todos los días Se monitorea Este sistema Que maneja La Secretaría Del Medio Ambiente En el cual Hay un aparato En la ciudad En la cual Mide Mide la emisión De estos contaminantes Y mide la calidad La calidad del aire Entonces dentro De esos parámetros Piedras negras Se encuentra bien Más sin embargo Bueno es un tema Que no podemos dejar De quitar el dedo De renglón Y seguir trabajando Sobre él Y bueno Estos módulos Están abiertos De 8 de la mañana A 4 de la tarde De lunes a viernes Y los días sábados De 9 de la mañana A 2 de la tarde Perfecto Juan Pues queremos agradecerte Hay muchos temas Hay mucho de que hablar Pero las visitas Van a ser frecuentes A este programa El reportero urbano Para que nos vayas informando Agradecerte El que hayas estado Con nosotros En esta tarde Y pendientes De una próxima cita Para platicar Con la gente Del reportero urbano No claro Con mucho gusto Aquí estamos a la orden Este Y pues un placer Poder estar aquí En este medio Y aquí estaremos A la orden Y a la próxima vez Que vengas Ya va a estar chavito Ya va a estar chavito Ya va a estar chavito Porque lo extraña Vamos a pausa Enseguida regresamos A las 7 de la mañana En punto Inicia la primera edición De Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis, crítica E información De Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco manantiales Y región carbonífera Con los periodistas Y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmog Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 29 14 Ven y vive una experiencia República Feliz aniversario Super Channel 12 Y a todos los que trabajan En este reconocido canal Del norte de Coahuila Y sur de Texas Por muchos años Más de éxito Cordialmente Licenciado Carlos Mario González Rodríguez Gasco Gasolineras Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Centro de Atención Médica Pediátrica Somos un centro de atención médico especializado en pediatría Contamos con una variedad de profesionales de la salud El mejor equipo de trabajo capacitado Para brindarle la excelente atención que usted se merece Nos ubicamos en calle Prolongación Libertad 805 Colonia Ampliación Country House CAM Centro de Atención Médica Pediátrica Estamos de regreso 12 del mediodía Ya con 33 minutos La temperatura en los 30 grados centígrados Hay algunos mensajes Gracias mi estimado Lalo Hay algunos mensajes para Juan Olvera A estas personas que se están comunicando con nosotros Les vamos a hacer llegar el número que él nos proporcionó Para que de manera anónima pueda reportar o solicitar el apoyo Algunas personas nos piden se les pueda visitar Para retirar algunos objetos Que obviamente el servicio de recolección de basura no se lleva Pero en unos momentos más le vamos a estar dando lectura Pero antes yo le quiero hacer una recomendación muy importante Porque se acerca el fin de semana Y luego de pronto sin planearlo surge una reunión entre amigos O porque no ahí con la familia de disfrutar de una rica carne asada ¿No? El clásico joven ya pasó ¿No? Ah no viene este sábado si es cierto Clásico joven que pretexto Cruz Azul América Así es que yo le voy a decir donde usted puede comprar la mejor carne de engorda 100% y es en tu centro comercial El Mirador Somos los únicos distribuidores autorizados en la venta de carnes finas de San Juan Que no te engañen Solamente El Mirador te vende la carne San Juan No en la esquina, no en el estén No, 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 no El Mirador Que no te engañen Tenemos todo para la reunión con los amigos o con la familia Te lo ofrece El Mirador Recuerda que hay uno cerca de ti Visítanos y no acepten imitaciones Mira nada más como está chillando la parrilla Ahí está la salchicha polaca La cebollita cambray Dándole vuelta al tibón, al ribay, al bistec del cero, del siete La carne para asar Mira nada más como es tan fácil cortar la carne San Juan Que chille la parrilla Pero que sea con carne de engorda de El Mirador Le agradecemos al Mirador que cada vez que pasamos esta mención Pues se nos antoja, ya queremos que sea sábado Ahí nos vamos a juntar en la casa de Dani Con Moncho, con Pedro, con Lalo Todos haciendo una carnita asada para ver el clásico joven Y hace unos momentos le comentaba yo lo que me pasó En relación a una empresa de cable que ya llegó a la ciudad Ya puede haber usted, no voy a decir el nombre Ya ha podido ver las camionetitas, los vehículos rotulados que circulan por la ciudad Pues esta empresa está haciendo pues una situación desleal En contra de otra empresa de cable aquí en Piedras Negras Está cortando, les mandé una imagen Así, me dicen si la podemos mostrar en unos momentos Ahí está en el grupo de Super Channel 2 El mejor grupo de todo el mundo Ahí envié la fotografía en la que el técnico de la empresa de cable Me dice, mire jefe, me dijo jefe Mire jefe, este es un corte con pinzas Es decir, no es que lo hayan estirado y arrancado O no es de que alguien se haya subido Nada más porque se le antojó subirse al poste Y le atinó justamente al cable con el cual nosotros le proveemos el servicio Mire ahí está, el corte exacto No hay pedazos de aislante, no hay pedazos de alambre ¿Por qué? Porque fue un corte exacto con tijeras No se vale, no se vale que estén haciendo esto Y es la imagen que me mostraba el técnico el día de ayer Que por cierto ya deben de estar reparando este corte Regresando, regresando del enlace con Mario Alvarado Le voy a dar lectura a algunos comentarios que tienen que ver con esta situación Así es que en esta tarde Mario ya no está lloviendo Pero está agradable el clima todavía Te saludo, buenas tardes Buenas tardes, Ángel Sí, está muy agradable La verdad que a comparación de otras situaciones Sí está muy agradable el clima Ahorita estamos en la colonia Tecnológico Estamos sobre la calle Cervantes Número aproximado 208 Y te voy a mostrar lo que nos están denunciando Los vecinos de esta calle y de esta colonia, Ángel Es un tiradero clandestino Es un tiradero que la verdad sí está más que evidente Sobre la calle Cervantes Cruce con Aristóteles Y bueno, ya lo están utilizando este predio Pues ajeno, ¿no? Es un predio que tiene dueño obviamente Pero pues al no ponerle la atención suficiente Ya se transformó en un tiradero clandestino Basura de todo tipo Escombro, etcétera, etcétera Que es interesante, Ángel Es, por ejemplo Donde está este tiradero Es una de las colonias Que no se presentaría este tipo de situaciones Es la colonia Tecnológico Y la verdad que sí está generando Pues molestia entre los vecinos Hay obviamente basura Se genera contaminación Son animales, etcétera, etcétera Pero esto nada más Aquí, si te fijas Son algún tipo de escombro Vemos también mucha madera quemada Etcétera, etcétera Pero si caminamos hacia un lado, Ángel Voy a ir caminando poco a poco Y pues obviamente en lo que llegamos Al punto donde quiero mostrarte Pues agradecer a la gente Que nos están enviando Sus reportes, sus denuncias A nuestro centro de mensajes Y en esta ocasión Pues es donde acudimos Calle Cervantes, número 208 Acá en el Tecnológico Nos reportan este tiradero clandestino Donde ya mucha basura ajena A el punto Están haciendo pues vecinos Y también las personas Que ya se dieron cuenta Ahora sí, Ángel A un costado está una propiedad Esta propiedad Bueno, pues al parecer También está abandonada Sufrió algunos derrumbos Algún tipo de incendio Y aquí sí tienen cerradito Ángel Sí tienen ahí con barda Con malla ciclónica, etcétera, etcétera Para que no ingresen a tirar basura Pero toda la basura De esta propiedad Que estamos viendo en pantalla Esa sí la tiraron a un costado Del terreno baldío Así que muy posiblemente Los baños de esta propiedad Son los que tiraron Este escombro a un costado Y dijeron, bueno, lo vamos a tirar ahí Y ya que se haga cargo Alguien más Así las cosas Acá en el sector tecnológico Ya se está utilizando Para que todos los que se dieron cuenta Vayan a emitir en escombro O basura Fíjate Mario El contraste de las viviendas Obviamente De nada más Y pues sí contrasta mucho Pues el lugar Que estamos evidenciando En estos momentos Así que pues a los inspectores Hay autoridad correspondiente Hay una situación Aquí con el Con este tiradero Que se está haciendo Cada vez un poco más grande Y posiblemente Los dueños de la vivienda contigua Son los que tiraron Nos dijeron ¿Saben qué? En mi propiedad no pasó nada Mejor lo pongo en un ladito Ya que se haga cargo Alguien más Fíjate que justo hace un momento Estuvimos aquí a Juan Olvera Hablábamos de este tipo de situaciones Le vamos a hacer el reporte Con la dirección que tú nos proporcionas Para ver Pues si alguna de las cuadrillas Puede ir a recoger esto Porque entre más tiempo pase Mario Pues más gente se va a animar A tirar ahí Su basura Su escombro Entonces Le vamos a hacer llegar Este reporte A Juan Olvera Que aquí estuvo con nosotros Nos proporcionó un número Y en relación a esta vivienda La vivienda Mario No sé si estoy equivocado O no Pero pues Conozco la historia De esta vivienda Que actualmente está abandonada Fue hace muchos años Cuando estuvo feita la cosa Entonces Pues sí Si todo es indicar Que son Pues alguna de estos Desechos De lo que fue una vivienda Pues arrojarlos A un costado Pero Como te repito Le vamos a hacer el reporte A Juan Olvera Para que Pues vea Si se puede enviar A una cuadrilla Y recoja esto Y no se convierta Todavía más En un problema grave Perfecto Pues esperaremos La respuesta De la autoridad De momento Pues el reporte Que nos hacía llegar Ya quedó atendido Y seguimos al pendiente Perfecto Mario Perfecto Mario Te agradecemos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ahí está Nuestro compañero Mario Alvarado Nos dice un comentario Dice Buenas tardes Y nos dice la empresa El nombre de la empresa No lo voy a decir El nombre de la empresa Que está haciendo Esto que le comentaba yo De cortar El sistema O el cableado De la otra empresa Y dice Buenas tardes Esa empresa No sirve Aparte Te roban Y luego nos dice Otro comentario Buenas tardes Tocante a lo que usted Comentó De la compañía De cable Fíjese Que le pasó A mi sobrina Ella Lo vio Todo Pero Los mismos De la compañía Anterior Que no Será que ellos Mismos Los corten Para que culpen A los de la nueva Compañía Es solo mi comentario Dice No defiendo a nadie Pero eso le pasó A mi sobrina Pues si También se puede dar Pero Aquí en este caso Que yo le comento Algunas personas De vecinos Del lugar Pues vieron A una camioneta De esta empresa Justo Estacionada A un costado De este poste Donde están Las líneas Que alimentan Del servicio A varias viviendas A las viviendas Que tienen contratado El cable Obviamente Porque no todas Tienen este sistema De cable Otras prefieren No sé Conectarse otra manera O ver otras opciones Pero no todas son Con esta compañía Y es el comentario Que le hacíamos En ese sentido Dice Buenas tardes Ángel A ver si Podrías decirle A Juan Sobre el libramiento República La rotonda Hacia elegido Y mundo nuevo Dice Ya es Muy viejo El pavimento Y está muy agujerado Dice En algunas ocasiones Se repara Pero con la lluvia Se vuelve a afectar Sí Pues más que Juan Es con Alfredo Lucero Que es el director De urbanismo Y obras públicas Con el que platicamos Le decía hoy También por la mañana Y nos dice Pues que ya están Cinco cuadrillas Asignadas A este trabajo De bacheo Antes de ir a pausa Le voy a dar lectura Al mensaje Ahí está la fotografía Producción Y regresando al corte Vamos a mostrar la foto De este perrito Que se perdió Dice Buenas tardes Ángel Se perdió este cachorrito En la colonia Cumbres Si alguien lo encuentra Responde al nombre De Pupi Lo pueden llevar Al taller de Petu Con Doña Nena En la avenida Las Torres 315 Habrá Una buena gratificación Gracias Dios te bendiga Pues sí, ahí está el mensaje Y regresando de la pausa Le voy a mostrar La foto de Pupi Que se perdió En las cumbres Si usted lo encuentra Y si quiere Pues ganar Una gratificación Lo puede llevar A la dirección Que comparten En este mensaje Dice Al taller de Petu Con Doña Nena En la avenida Las Torres 315 Es momento de ir a pausa Regresando a la foto De Pupi Y la parte final De su programa El reportero urbano Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor Para ti Si ya has sido Lastimado González Asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González Asociados Cutem Farmacia dermatológica Especializada Ven y descubre La más extensa variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Berrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán Con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos Para tu comodidad Te recordamos Que en Cimas Piedras Negras Contamos con la opción De pago en línea Lo único que tienes que hacer Es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx Y dar clic en la pestaña De pago en línea Que se despliega Del lado superior derecho Llénase el campo Con tus datos Número de cuenta Y dirección Como está registrada En el recibo Y automáticamente Te direcciona al banco Para realizar el pago Haz tu pago puntual En línea Cimas Piedras Negras Frontera limpia Por un Piedras Negras Más limpio y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Frontera limpia Por un Piedras Negras Más limpio y mejor El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas A la mitad de la jornada El acontecer está en su punto máximo Compartimos la noticia Mientras tú compartes La hora de la comida Detenemos lo más reciente Del acontecer diario De las voces De quienes generan la noticia La información directa De la calle A tu pantalla Soy Siboney Alvarado Y yo Francisco Liñán Y te esperamos Desde lunes a viernes A la una de la tarde En Telezócalo Respertino Super Channel 12 El canal de las noticias Estamos de regreso Vamos así de rápido Con la foto de Pupi Porque ya nos están preguntando Pues de qué razones Cómo es Pupi Para salir a buscarlo Allá en la colonia Cumbres Este cachorrito Este pequeñito Este pequeñito es Pupi Perdió en la colonia Cumbres Repito Lo encuentran Pues hay que llamar Pupi Pupi Y lo pueden llevar Al taller de Petu Con Doña Nena En la avenida Las Torres 315 Habrá gratificación Una buena gratificación Se me hace que saliendo De aquí del canal Me voy a ir a las cumbres A buscar Al Pupi Para llevarlo Con Doña Nena Y que me entregue Mi gratificación Le agradecemos A la presión Por mostrar La fotografía De el tremendo Pupi Ojalá lo puedan encontrar Porque ya sabemos ¿No? Que muchas personas Muchas familias Le toman Mucho aprecio Y cariño A las mascotas Y obviamente Quiero pensar Que Pupi Es el de estos casos Dice Ángel Robles Así nos dice el mensaje Ángel Robles En cualquier parte Se cuecen habas A poco Porque son popis No pueden hacer eso De tirar basura Allá en el tecnológico Espero y lo leas Gracias Pues ahí está Leído Y sí efectivamente Ese es el ejemplo De que en cualquier lugar Se cuecen habas En el sentido De que bueno Este basurero clandestino Y poco a poco Se va formando En la colonia Tecnológico Nos dicen aquí Están respondiendo Algunos mensajes Quería encontrar Uno que nos Nos estaban preguntando O nos estaban El tema de De Juan Olvera Mira aquí está Dice Buenas tardes Bendecido día Aquí en la colonia central Necesitamos sacar Basura De nuestras casas El contenedor Así dice el mensaje No creo que me estoy equivocando Dice Buenas tardes Bendecido día Aquí en la central Necesitamos sacar basura De nuestras casas El contenedor Gracias Avisar Nos urge Por santo tomás Colonia central Le agradecemos Gracias Así dice textual Este mensaje Queremos pensar Que solicitan Pues el apoyo Para retirar Algún tipo de cacharro Objeto en desuso En la colonia central En la colonia central En la calle Santo Tomás Nos dice Eh Disculpe Mejor den aviso De Dan aviso De un perro Que se perdió Que el servicio De la basura No Si a usted le toca Que hoy O en los diferentes días El servicio de recolección De basura Pase por sus colonias Pues lo tiene que hacer En algunas ocasiones Nos comentan Los choferes Que se presentan Algunos Contratiempos Y convenientes Yo en el caso particular Le puedo comentar El servicio de recolección De basura Hubo un tiempo En el que pasaba Puntual A las 7 de la mañana 7 de la mañana Teníamos que sacar La basura Porque si no Obviamente nos iba a quedar ahí Porque el servicio Pasaba como relojito Luego Comenzó A pasar A las 8 de la mañana Y nos decía el chofer Que bueno Eran unas modificaciones Porque la ciudad Está creciendo Y tienen que atender Otras calles Otras rutas Que se le asignan Y después Comenzó ya a pasar Poquito antes De las 9 Hoy De hecho Hoy me sorprendió Porque pasó Nuevamente A las 8 8 o 10 de la mañana Ya estaban pasando Y dije Ah caray Bueno Lo bueno es que ya saqué La basura Pero es Es lo que puede ocurrir En algunas partes De la ciudad Por una u otra Razón Se retrasa el servicio Y Pasa un poquito Desfasado De lo acostumbrado Pero no quiere decir Que ahí le van a dejar La basura O que ya se quedó Tirado el servicio Porque hasta eso Si alguna unidad Llega a fallar Ya de plano Que no se pueda mover Bueno se busca otra Para sustituirla Pero Pues obviamente Tienen que cumplir Con también Las rutas Asignadas Así es que Le pido paciencia ¿No? A esta persona Que nos dice Que le damos lectura Mejor a un perro perdido Que comentar el tema De la basura Aquí estamos abiertos Para atender Todos sus comentarios Y aprovecho Para agradecerle Obviamente a las personas Que estuvieron con nosotros Conectados a través De Facebook En nuestra transmisión Completamente en vivo La cual Se va a detener En unos minutos más Pero Ya como comentario final Invitarlo a que esté Pendiente De lo que se genera Como información Porque ya en punto De la una de la tarde Es más ya están aquí listos Nuestros compañeros Sibonel Alvarado Y Francisco Liñán Para la segunda emisión De noticieros De Super Channel Telezócalo Vespertino Ya a continuación De mi parte Agradecerle el favor De su atención Invitarlo a que el día de mañana Nos acompañe En punto de las doce Ya son los últimos días Que estamos aquí Por Salvador Ya Ya está próximo A regresar De su periodo De vacaciones El próximo lunes Aquí estará con ustedes Por lo pronto Andaba en Cancún Allá el estimado Chavita Hizo escala en Cancún Luego se fue a San Luis Potosí Parece que ya llegó A Coahuila Todavía no ha dado Otras señales de vida Pero ya Estará listo El próximo lunes Aquí el buen Salvador González Landaverde El reportero urbano Aquí en su espacio Le agradezco Nuevamente el favor De su atención Le deseo que usted Tenga un excelente Miércoles Nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!